Te esperaré Cuando salgas de mi colegio Cuando salgas del trabajo De un café No lloraré Cuando des un golpe bajo Cuando por un buen muchacho Me dejes Te abrazaré Cuando digas que me amas Cuando digas que me extrañas Lo sabré Como ayer Y a la luz de aquel farol Si ocurra vuelves amor Yo te digo Aunque he bebido Esperaré yo Y a la luna le diré Que muy solo me quedé Que si quiere estar conmigo Que con ella lloraré ¡No! Te preguntaré Si te gusta como visto Siento enfada Cuando insisto Al deber Te abrazaré Cuando sepas que me mientes Cuando tengas pretendientes Lo sabré Como ayer Como ayer Y a la luz de aquel farol Si algún día vuelves amor Yo te digo Aunque he bebido Esperaré yo Y a la luna le diré Que muy solo me quedé Que si quiere estar conmigo Que con ella lloraré Y a la luna Y a la luna Y a la luna Y a la luna Amén.